¿Qué es la historia de la política? A los cuales uno por allí les da poco tiempo Quizás para compartir un poco más de tiempo con mis hijos ¿Cuántos hijos tenés Miguel? Tengo cuatro Ya son grandes, jóvenes La mayor tiene 24, cumple ahora 24 La más chica 17 ¿Todavía no sos abuelo? No, no, no ¿No te han dado todavía nietos? No, no, todavía no ¿Te reclaman algo en estos ocho años? ¿Es mucho tiempo de reclamar 24 horas a la política? La verdad que yo siento que le he restado tiempo a la convivencia Y a compartir cosas con los chicos Aunque siempre me he preocupado de darme un espacio Pero... Pero también reclaman porque el adolescente es así Lo reclaman y uno mismo se reclama Se siente culposo Se siente culposo, exactamente Y se reclama a sí mismo Así que seguramente va a haber más tiempo para eso Más tiempo para pensar con tranquilidad Sin tanta urgencia A veces que es la urgencia de lo cotidiano Del conflicto, del día a día Poder pensar en temas más estratégicos Poder leer más A mí me gusta mucho leer Pero en estos años Entre el tiempo de leer informes De leer los diarios De leer los medios De leer los documentos que hay que presentar Las ordenanzas Me ha quedado poco tiempo para otro tipo de lecturas Así que también a eso le vamos a dar un tiempo ¿En tu vínculo con tus hijos te reclaman? Pero no digo en el vínculo interpersonal, ¿no? Con ellos Papá, la calle tal está rota O cuestiones que tienen con la ciudad Como ciudadano No, como ciudadanos en general no No sé si porque no tienen muchas cosas para quejarse Para reclamar O porque prefieren no hacerlo Y privilegiar otras cosas Pero bueno, supongo que a ellos sí les deben llegar Tal vez algunos reclamos Por ahí me han trasladado algún reclamo O algún tema De algún compañero de la escuela De alguna profesora Que sabiendo la relación Les transmite algún pedido Pero en general tratamos de aislar la cuestión De aislar de cosas personales De familia Sí, sí, exactamente Miguel, y en este balance que haces mental Porque me imagino que alguno lo quiera Cuando te acostás en la cama En ese diálogo mental con la almohada Estás pensando Sí, son los últimos días No voy a tener que ir al Palacio de los Leones No voy a tener que saludar a la secretaria Que está en la entrada Que es tan amorosa, divina No voy a tener que estar con la agenda en mano Todo el tiempo ¿Qué sobresale en esa imagen mental negativo y positivo? Es una experiencia nueva Una etapa distinta Yo creo que uno En la vida no tiene que enamorarse de las cosas Y poder tener la capacidad De disfrutar cada etapa y cada momento Y las nuevas experiencias Y bueno, considero que estoy cerrando una etapa Que ha sido muy buena Y empezando otra Y esperando que mi sucesora, que Mónica Que es además una gran amiga Realmente pueda llevar adelante Una tarea mucho más exitosa todavía que la mía Mirá que generoso, ¿eh? Que piensa eso Bien Dijiste recién no hay que enamorarse de las cosas Y de las personas ¿Te enamoraste de tu mujer? La que fue tu mujer Sí, claro Sí, bueno, sí De las personas seguro que uno se enamora Pero también hay que saber que a veces Esos amores no son eternos ¿No es cierto? Y que a veces duran toda la vida Pero a veces también empiezan y terminan Y uno también tiene que saber Bueno, mirar para adelante Y buscar nuevas oportunidades Bueno, ahora con tu compañera En este momento de vida Vas a por lo menos tener una oportunidad De estar un poco más de tiempo también Supongo Sí, sí, sí Seguro, seguro Porque por ese lado también deben venir reclamos También desde ese punto de vista Creo que es un momento por ahí Para recuperar algunas cosas Algunos tiempos Aunque no tanto creo que vaya a cambiar la realidad Porque finalmente uno La política la siente No como un trabajo O como una profesión Como una actividad Sino como una forma de vida ¿Con qué imagen te quedás negativa? Que hay que cambiar Decís, esto no lo pude cambiar Esto me senté Me paré Caminé Corrí Y no se pudo cambiar Y esto realmente me genera satisfacciones Que el rosarino Diga, bueno Con Miguel Con Lipschitz Lo conseguimos Se generó Yo creo que hicimos muchísimas cosas en la ciudad En estos años Obras, proyectos culturales Turísticos Pero si yo rescato Algo que no tiene que ver con lo físico Sino con lo intangible Es que en estos años Recuperamos el orgullo de ser rosarinos La ciudad Se valoró a sí misma Se posicionó a nivel nacional A nivel internacional Hoy Decimos con orgullo Que vivimos en la ciudad de Rosario Que somos rosarinos Sentimos que formamos parte De ese conjunto De talentos en el deporte En la cultura En el arte En la ciencia En la tecnología Que son de Rosario Y que nos hacen quedar tan bien Como cosa Si se quiere Que me hubiera gustado Resolver Por lo menos En una mayor proporción En una mayor escala Y tiene que ver Con ese porcentaje Ese sector De los rosarinos Que siguen viviendo todavía En condiciones Muy precarias Y no De los rosarinos Teotras Teotras